La catequesis es que vamos un grupo de niñas, nos preparamos primero aquí con alguna numeraria y preparamos una clase para poder prepararlos a ellos para su primera comunión. Entonces vamos allá y todos los sábados les damos sus clases y al final de casi un año pues estamos con ellos y ellos hacen su primera comunión y pues nada, es muy lindo, ¿no? Como les coges un cariño inmenso porque estás con ellos casi un año y pues nada, te llenan la vida.